Hey, hey, yo estoy burlao, ahora todo el mundo quiere entrevistarme porque estoy pegado Le llegaste tranquilito de la nada, cuando yo estaba joseando desde cero a mi nadie me llamaba Le llegaste todo el mundo a mi me trataba de rana, me cerran la puerta y tuve que entrarle por la ventana Llévate de mi sin compasión y cuando me cerran la ventana le entré por la cueva del ratón Entonces tranquilito siempre estoy nuevo de agencia, me dicen el bosque, el papá de eligencia Ay, quédame mi levanda, yo soy fenomenal, quédense en el grajo que yo me estoy yendo ya internacional Tranquilito mis loquitos, son novatos, ustedes los que tienen número, en verdad yo sí tengo los contactos Llévese de mi tranquilo porque el bosque ya está bien y no tengo que tirar a nadie, a mi me tiran por dién Tú estás claro, llegaste y tírame ese beat, no te sorprendas si un día de esto me ves grabando con Cardi B Le llegaste tranquilito sin tener que ser Sanky Panky o con Don Omar, porque sí, hasta con Dary Yankee Le llegaste tranquilito, es que no es bonifacio, a lo foca el que te hable que yo tengo que pagar mi espacio Le llegaste tranquilito, en verdad eso es normal y me llevarán de gratis y yo fuera un chimi y no será viral Le llegaste tranquilito, es que juego con todo, nuevo talento activo, usted tiene que pagar su post Le llegaste tranquilito y sin relajo, y sigue joseando, no le pare que usted diga que usted venga de abajo Le llegaste, yo tenía a Mari y también Jenny y pa' pegarme yo tuve que empeñar pilas de tenis Le llegaste tranquilito y yo sé lo que se mueve, el maestro en Kiss 94.9